Qué coincidencia que seguimos encontrándonos con el otro, Félix. Sí, particularmente desde que comencé a elegir distintas cafeterías diariamente a propósito. Ah, Marinette y las demás chicas están maquillando a Adrien hoy. Espera, ¿están haciendo qué? Así que supuse que esquivaría eso y te preguntaría directamente. ¿Quieres salir en una cita? Aceptaré una cita contigo cuando la Torre Eiffel caiga, sin ofender. Bueno, pasaré por ti más tarde. ¡Habíamos creado un vínculo! ¡Te sostuve en mis brazos! No, no lo recuerdo. Nunca pasó. Chat Noir, este es tu nivel de molestia. Es exagerado para alguien tan atractivo.